El Estado pagará hasta 2.000 pesos por cada arma entregada voluntariamente. Una suma de entre 500 y 2.000 pesos, según tipo y calibre, pagará el Registro Nacional de Armas RENAR por cada arma entregada voluntariamente en el marco del plan de desarme. Se trata de la resolución 365 de este año del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que contempla una actualización a partir del 7 de abril de los incentivos, por lo cual un arma cuyo incentivo era de 200 pesos desde ahora será de 1.000 pesos. Esta actualización de los valores y el cambio en los tipos de calibre es una clara señal que la decisión es invertir para sacar las armas de la calle, dijo el director del RENAR, Matías Molle. El programa logró recolectar 151.000 armas y un millón de municiones en las 21 sedes del RENAR y en los puestos móviles que recorrieron el país. Según explicó Molle, antes de esta actualización, el incentivo aumentaba a partir del calibre y el tipo de arma. En cambio, a partir de ahora, se privilegió aumentar los incentivos de aquellas armas y calibres que con mayor frecuencia se encuentran en el mercado o que son incautadas por las fuerzas de seguridad. El rango de los incentivos, que antes iba de 200 a 600 pesos, ahora se amplió y aumentó de 500 a 1.000. Y las armas de uso más común se equipararon, por lo que un calibre 22, por ser de uso más corriente, pasó a recibir un incentivo mayor. Recordemos que el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego continúa hasta el 31 de diciembre de 2015, gracias a la prórroga que le otorgaron las cámaras de diputados y senadores.